Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de todo el mundo a Chome en Vivo de la agrupación que lleva la música de Colombia en la sangre y con el respeto que se merece infinito como en la luna y como en el sol como en las estrellas, como en el propio amor desde el barrio más bonito de todo Nuevo León desde mi bonita colonia de Penencia donde orgullosamente salimos a representar a todo el estado de Nuevo León con nuestra música, con nuestro amor, con nuestro cariño aquí y ahora Los Reyes, Reyes, Reyes ¡Opa! 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 Gracias.